1, 2, 1, 2, Jim Graff on the mic, probando, vamos arriba Hola, ¿qué tal? Soy Jim Graff, el todólogo No vengo a darte muela, no soy odontólogo Hoy es el día donde yo me manifiesto Dándole agua a raperos en el desierto Pa' que aprendan y no se ofendan Y pa' que conocimiento tenga 1, 2, check, yo tengo el micrófono Opacando el sismo no tono, sé cómo lo hago Me preguntan si soy mago, ¿por qué no me apago? Hoy navego en cualquier lago